El Vicecoordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución y Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, inauguró la exposición personal Montes de Mar de Lázaro Giovanni Enríquez Rodríguez en la sede del Gobierno Provincial de Mayabeque. El artista, a través de la fotografía digital, propone en 10 piezas laminadas un llamado de atención para actuar a favor de la Madre Tierra. Esta muestra abre un nuevo espacio cultural dedicado a ilustrar la obra de exponentes de las artes visuales mayabequenses. Lázaro Giovanni Enríquez, presidente de la Sesión de Artes Plásticas de la UNIAD, entregó una obra de su autoría al héroe de la República de Cuba. Lian Nezoto, en directo.